Vamos a continuar con Godot Guarra a ver si... Bueno, no sé si me lo va a pasar hoy Pero bueno, vamos a intentarlo ¿Y a mí qué? ¿Qué pasa, Yosu? Más pruebas A currar, que eso no hay tutía que me... Ay, Yosu ¡Esto, Yosu! Eh... ¿Te falta algo por hacerme a mí? ¿O no? ¿No, no? ¿El meme de esta semana puede ser? ¿O no? Claro, no Y tampoco vas a ir al gimnasio ni nada, ¿no, Yosu? No vas a salir, claro Ah, ¿vas ahora? Perfecto, Yosu, tío ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah, coño, ¿qué es el fuego? Eh... Lo del clip me lo pasaste por... Me lo pasaste por WhatsApp, pero por Discord no, ¿no? O me lo descargo de WhatsApp Pero ahí va a estar mala calidad, ¿no? ¡Ah! Que me quemo Aquí puedo esconderme, ¿no? Realmente ¡No jodas! ¡Coño! ¡Que me da! Coño, que no le he dado ¿Cómo coño se va por aquí? ¿Cómo coño se va por aquí? Eh... No, en casita está el mismo Por WhatsApp Súbelo desde el móvil ¿Súbelo desde el móvil? ¿Cómo que lo suba desde el móvil, cabrón? Pásamelo por Discord, Yosu, tío O ya no lo tienes No sé, Ugo El trabajo se hace bien... Bien hecho, tío Jejeje Eh... Hay un cofre ahí arriba ¿Cómo coño cojo ese cofre, tío? ¿Cómo cojo ese cofre? ¿Se puede destruir lo de la trampa? A ver... No creo No Lo mando por... Eh... Windranfer Que son más de... Vale, te lo paso Vale, vale Yosu, tío Vale, guay ¿Que por cierto ¿De qué era? Yosu Me distas mal Ah, era lo del Conqueror Blade Es verdad Es verdad, es verdad Lo del Conqueror Blade Vale, 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 vale Está guapo, está guapo Sí, sí, sí Es verdad, es verdad Yosu Me acuerdo, me acuerdo Lo del cofre Eh... A ver Ah, toma por culo Perfecto ¿Y ahora cómo paro esto? Ah, vale, va Se mantiene solo Otro montacargas Quizás subir no nos cueste tanto Como pensamos Coño ¿Hay demasiado peso aún? ¿Qué estás hasta el... Hasta el mícoles que vienes, Yosu? Pues ya vistaremos al Puck, tío Este fin de semana Este fin de semana Que te calles ya, niño Me cago en tu puta vida Yosu Este fin de semana Noche de Free Fire, eh, Yosu Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Hostia Que cabrón Menudo cate Veo mejoras De puta madre ¿Me recuerda? ¿A qué juego me recuerda Lo del ascensor este Que van viniendo En Metal Gear? Allá vamos ¿Ibas subiendo una plataforma Y te iban saliendo enemigos? ¿No? ¿Era del Metal Gear? Hostia 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 ¡Vamos! ¿Te diviertes ahora? Vale, debo preocuparme más. ¿Es aquí donde salimos? No, estamos atascados. Estamos atascados. Creo que el montacargas está atascado en esa pared. ¿Puedes soltarlo? Creo que sí. El niño ese es Robin. Tal cual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Gracias! 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 ¡Oh, mamá! ¡Hostia! ¡Gracias! ¡Pam! ¡Te reviento! ¡Te cojo la cabeza y te la exploto! ¡Pam! ¡Vete calle, coño! ¡Eres sonto! ¡Dios, Kratos! ¡Es que me la pones como vamos! ¡Vamos! ¡Lo sé! ¡Buah! Bueno, veremos a ver ¿No más aventuras? De momento no, pero hay mucho que hacer Tenías razón, antes, en la barca, después de talar el último árbol ¿Te parecía que algo había cambiado? Y así es, nuestra casa ya no es segura Pero volverá a serlo, y debemos seguir con tu adiestramiento Vale Algo está pasando, ¿eh? ¿Cómo? Coño What the fuck Me cago en la hostia, ¿eh? No tengo que haber usado la mierda esto, tío ¿Qué haces? He usado todas las barras, no me jodas, ¿eh? No, no la voy a estar, no la voy a estar Joder, estábamos subiendo ya, tío Que aquí va a ser fácil Eh, ¿qué ha sido eso? Parece una raíz del árbol Itzodarsil Cristales que estallan Cristales que estallan Puedes destruir obstáculos de esa vía de árbol del mundo Combinando energía eléctrica con cristales que estallan ¿Por esto? ¿Es su sabia? Sabia cristalizada, con energía dentro Increíble Es increíble que hayamos combatido a un dragón Yo apuntaba a los ojos, pero perdí el equilibrio ¿Crees que será su casa? Vendría al irse los gigantes ¿O será la razón por la que los gigantes se fueron? Aquí, el aire está muy enrarecido No preguntes Respira Ah, sí Ya veo Lo he escuchado Pero calla, niño Espera, chico Es Indri ¿Puedes matar a algo tan grande? Solo si está distraído Yo lo distraeré ¿Qué vas a hacer? Hay que ayudarle Ve a la derecha Busca un amigo Y espera mi señal Gracias ¡Eh, feo! ¡Por aquí! ¿Estás mal? ¡No, no! ¡No! 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 Que puta locura, chaval ¿Cómo combato esto? Es que no... ¿Lealado? ¿Por esto? ¿De lado, no? Ostia, me ha chafado ¿Ahora qué? ¿Cómo? 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 Coño Vale, me voy a pillar ¿Qué cojones? ¿Cómo? Mierda 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 No le doy No le doy Por aquí cerca no hay Coño Ahí no llevas No le doy No le doy No le doy No le doy Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tu puta madre ¿Y el niño qué? ¿La cena? Con esto no le doy Con esto no le hago nada, ¿no? No le hago nada con esto ya, ¿no? ¿P preciso para ti lo que aprendió? ¿Cómo? Ahora que está con la electricidad Igual sí que le puedo hacer pupa con Oye, que me ha dado Pero tengo que Dale, coño, dale, dale, dale fuerte, dale fuerte, hostia Dale fuerte, joder Vamos, hostia, tú Que no le quitan ni nada Coño, quita Coño Hostia Oye, que guapo Oye, que guapo Oye, que guapo Oye, que guapo Tengo un plan Listo para bajar la grúa A mi señal Eh, Jorge Henson Banea el último del chat, tío Hostia puta Mierda Tengo que ir a por la cura, eh Oh, mamá Estoy un poco jodido, eh Hostia Hostia No No Tengo un poco joder, eh Tengo un poco jodido, eh Tengo un poco jodido, eh Estoy un poco jodido, eh ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Dios! Mi puto padre, tío Kratos es mi puto padre, tío Brindemos ¿Y tú? ¡Ah! Pero, pero, pero... Nadie ha matado un dragón en cientos de años Desde la gran matanza de las sierpes Y si no me equivoco, lo habéis hecho por... ¡Por mí! Eso no es así Se interponía en nuestro camino, nada más Negadlo todo lo que queráis Pero me habéis salvado Y eso merece compensarse Coño, unas plantitas De muérdago Más rentas que Heimdall y con su contrapeso Ah, son flechas ¿Qué coño? ¿Volvisteis a ver a mi hermano? Eso que es Doraemon Dice... Que perdiste tu talento Oh, y que soy egoísta No Y que valoro Más el aspecto de un arma No Que su propósito Que soy un pretencioso No Y estirado Quisquilloso Sé lo que piensa Pero sus palabras no puede dar Qué malo No tengo tiempo para esto No No, no No, 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 no Espera, 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 espera Tengo una idea mejor ¿Qué? Necesito un diente De ese dragón Necesito un diente Yo necesito curarme Ah, vale, tengo full vida Vale Mira por dónde coges ese... Ah, da igual Qué suciedad Qué suciedad Qué más huele Perfecto Eso valdrá Lágrima de dragón Y diente de dragón A ver Bien No voy a tocar eso Tú Sujétalo Ahora, pásalo por la cuerda del arco de tu hijo Dame ese gusto Atreus, tu arco Dos pasadas bastarán Con cuidado Fechas de conmoción Ha surgido fechas de conmoción Lanzas a cristales Que estallan Para destruir obstaculos de sabio Hostia, vale De puta madre Vale, 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 vale Oh Bueno, dime qué te parece A ver... ¿Cómo lo explico? Buah No solo estaba exponiendo la belleza y complejidad de mi arte o algo por el estilo No, era... Algo para ayudarte Hostia, qué cara se le ha quedado, eh El puto dragón, tío Hostia Lo hemos dejado tieso Continuemos Parece que fue ayer mismo cuando cazábamos ciervos Y ahora hemos luchado contra elfos oscuros, troles, ogros... Y un dragón Siento que ya podemos con todo Vencemos porque somos decididos, disciplinados No porque nos sintamos superiores Claro, lo sé Es que... Ser fuerte sienta bien, ¿no sabías? Sí... Lo sé ¿Qué coño? Me está recuperando, ¿no? Ya estoy Ya estoy Ya estoy Cuidado, padre Me está recuperando la vida Si me pillan unos cuantos de esos Con recuperación de vida Me joden la puta vida Eh, por cierto Habéis dicho algo por el chat antes Con las cosas que os pillaron Si, segundo al niño Que seguro que lo sabe Vale, nada más Vale Eh, vamos a ver Que podemos hacer con esto Atascado Ya estamos con las tonterías estas Aquí está Ah, esto me va a gustar Pero es raro Ese no estalló del todo ¿Por qué no estalló del todo? Ese cristal Le he disparado Pero brilla otra vez ¿Qué? A ver, espérate Ah, vale Porque ese explota la parte de arriba ¿No? Vale, vale, vale Me dejo a esa altura Coño ¿Cómo? ¿Para arriba? Le he disparado ¿Tú? No 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 No, ¿en serio se ha reiniciado? Va, ¿qué dices, tío? ¿Pero qué? Tío, en vida estoy muy mal, ¿eh? Estoy muy jodido. Hostia, ¿cómo cambio...? ¿Cómo cambio el tipo de...? ¿What? Eso no me lo ha dicho, ¿eh? Me cago en mi puta vida. Eso no me lo ha dicho el tío ese. Creo. O no lo he leído. Eh... ¿Controles? Tipo de flechas a la T. Vale. Buah, qué rico. Qué rico, papá. Hola, hola. ¿Qué pasa aquí? Cuidado, padre. Cuidado, padre. Cuidado, padre. Bueno, esto es... ¿Explota o no explota? Creo que no Vale, los dos Mira aquí, otro Este se llama Inia Madre intentó contarme esto, pero yo era demasiado joven ¿Les salen gigantes de las axilas? Ese puede ser Odin apuñalándole Bastante guapo, tío Vale, son sellos Más sellos? Ya está Pues no, se ha atascado por el otro lado Ops, espérate Vale, me falta lo del cofre este, tío Aquí había uno Entendría que haber otro, ¿no? Por aquí O no Estoy detrás Estoy detrás No 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 Niño, espera Tiene que haber uno más Hostia Falta animarlo solo, pero ya que lo mande Falta animarlo Pero si falta animarlo Porque me lo manda O no No he entendido yo Mierda Quieto, niño Quieto Hostia ¿Dónde está el otro sello que me falta? A ver ¿Dónde está el otro sello, tío? Tengo que moverme para ver si lo veo Tengo que moverme para ver si lo veo Tengo que moverme para ver si lo veo Y cómo queda ¿Es el meme, Joshua? ¿Es el meme, Joshua? Vale, si lo combino con... Espérate, ¿puedo combinarlo para que explote? No O lo tengo que hacer más rápido, una de dos Ah, con esto a lo mejor Ah, me cago Pero antes de nada ¡Hostia! Vale, tengo que combinar aquí también Un segundo, un segundo, un segundo, que se me está yendo de la flapa ¿Por aquí se va a algún lado? Creo que sí Hace más frío, debemos estar cerca de la cumbre Sí, por aquí se va a algún lado, vale, vale, vale Este es en teoría el camino Correcto, el camino principal Por aquí debería de estar el otro Ahí está Ah, un poco de acopero ¡Salebiene! Vale Envía los tres sellos ya El cofre debería estar Abierto Me tengo que traer uno de estos, ¿no? Tiene que ser rápido Chico Por aquí Sí, señor Ah Es lo que me estaba preguntando Avancemos Ahora mismo es que no puedo mirarlo yo, su tío O sea, podría mirarlo, pero tendría que parar Y tal, así que Luego lo miro, tío Ah, no hay prisa realmente O sea Mañana Perfectamente Se puede terminar Lo que sea Mira Mira La cumbre Que cerca estamos Ah, ya soy Ya soy Ya soy Tu carcaj La correa se rompió al luchar con el dragón Da igual Puedo sujetarlo Alta Qué guapo, ¿no? Cómo se ve esta mierda, tío Un carcaj roto te ralentizará El dolor es soportable Pero no las armas defectuosas Servirá por ahora ¿Qué tal? Bien Ole Ole Papá cuidando de Del niño Calma, chico Mira donde pisas Qué guapo, tío Cómo se ve el puto juego, tío Parece el rey de la noche El rey de la noche, tío De... De juego a otros Coño No le hago casi daño con eso ¿Quién es el siguiente? Tú decides ¿Qué quieres hacer? Vamos para arriba Vamos Estoy escuchando una voz A ver Tú también oyes voces, ¿verdad? Sí Silencio Sí, niño, sí ¿No andas con rameras De las más depravadas? Seguro que pasas buenos ratos ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Te soltó la lengua mi última visita? Parece el mismo hombre Que vino a nuestra casa Dijiste que lo habías matado Veo que esta vez Traes compañía Si los hijos de Thor Se dignan honrarme Con su presencia Será por algo importante Decidme ¿Todavía os desvivís Por impresionar a vuestro padre? El hombre tatuado Según el rastro Ahora va con un niño ¿A dónde se dirigen? ¿Cómo iba yo a saberlo? Tú eres el hombre vivo más listo, ¿no? Y también más listo que ningún muerto Ayúdame Y te ayudaré Dime dónde están Y hablaré con Odín Baldur Tu padre no me soltará Y tampoco dejará que me mates No tienes nada que ofrecerme Así que coge tus preguntas Y tus amenazas Y vete a la mierda Con esos dos idiotas Inútiles Cuando nadie nos vea Vendremos a por tu otro ojo Recuerda Estamos en todas partes No sé si aquí puedo decidir Subir Ah, no, no No podía decidir subir Ah, esto era justo de lo que hablábamos Un hombre tatuado Viajando con un niño Vigila el camino Y comprueba que estamos solos Pero los he visto irse Haz lo que digo Él no sabe lo que eres Espero que eso siga así ¿Quién eres? Yo Soy el mayor embajador de los dioses Los gigantes Y las criaturas De los nueve reinos Conozco todos los rincones Todos los idiomas Todas las guerras Y los acuerdos Todos me llaman Mimir El hombre más listo que hay Tengo la respuesta A todas tus preguntas ¿Por qué nos persigue El hijo de Odín? Puede que haya lagunas En mi conocimiento Odín me encarceló aquí Durante Ciento nueve inviernos Soy muy inteligente Antes o después Te prometo Que lo averiguaré No he visto a nadie Como te decía La madre del chico ha muerto Ella quería Que esparciéramos sus cenizas En la cumbre más alta De todos los reinos Ah Has venido al lugar equivocado Hermanito La cumbre más alta No está aquí en Midgard Está en Jotunheim El reino de los gigantes ¡No! No puede haberse referido a Echad un vistazo De todos los reinos Este es el último puente A Jotunheim En ese monte Que es como los dedos De un gigante Tocando el cielo Está la cima Más alta No aquí ¿Cruzamos ese puente? Tenemos un Bifrost Cuando los gigantes Destruyeron los otros puentes Del reino Bloquearon este Con una runa Si aún existe Solo los habrá un gigante Y todos se fueron de Midgard Hace mucho tiempo Cierto Pero hoy los vientos Del destino Han creado un vórtice De coincidencia De hecho Solo una persona viva Puede llevaros A donde tenéis que ir Y afortunadamente Mi agenda Está vacía Bueno Vamos a Jotunheim ¿Verdad? Está claro que tácticamente Es vuestra mejor opción Ahí no puede seguiros El hombre Al que no se puede matar ¿Qué hacemos? Sí Deberéis cortarme la cabeza ¿Qué dices? Odín se aseguró De que ni el martillo De Thor Liberara mi cuerpo De las ataduras Pero vosotros no necesitáis Mi cuerpo El truco es encontrar A alguien que pueda Reanimar mi cabeza Usando magia antigua Magia antigua Hay una bruja Que conoce Los ritos antiguos ¿Nos ayudaría? Hay que intentarlo Pero si fracasa Morirás Él me tortura Cada día Odín se encarga De ello Y créeme Su imaginación No conoce límites Todos Y cada uno De los días Esto Esto no es vida Muy bien Prefiero no mirar Hermano Si no puedes resucitarme Hay algo que debes saber El chico Si no le cuentas Su naturaleza Le causarás más daño Quedará resentido Y quizá lo pierdas Para siempre Hay muchas cosas De mí Que no quiero que sepa Ya ¿Así que pones Tu privacidad Por encima De tu hijo? Te cortaré la cabeza Ahora mismo Adelante Lo lleva en la puta En la puta cadera Inconveniente Fua Chaval ¿Se ven unas ruinas Allí al fondo? ¿Por qué? ¿Por qué Se... ¿Por qué hace así, tío? ¿Por qué? Se mueve la pantalla Un poco Pronto podremos traducir Esas runas De Muspelheim ¿Ah, sí? ¿Pronto lo haremos? ¿Sí? ¿Recuerdas el camino A la casa de la bruja? Sí El bosque de hojas Color rojo sangre Al sur del lago Sé por dónde se va Espero que haya vuelto De alfa Y nos devuelva a Mimi Parecía majo Bueno, espérate, espérate ¿Hay algo más? Espérate Quiero ver si por aquí Hay cosas, tío Nada por aquí Ni nada por allá Vale O que no aparezca Lockheed Eh... Espérate Eh... ¿Cómo voy hasta allí? Solo tengo un... Punto de acceso místicos Tengo que ir hasta aquí Vale, vuelvo aquí, ¿no? A tienda, por ejemplo ¿Qué coño? Debe de ser una rama del árbol del mundo Chico No te desvíes Vale, vale Ya sé Todavía no me creo Que Valdur Viniera a nuestra casa El dios Aesir Valdur Y luchaste con él Y ganaste Sí Uno de los hijos de Odín Hermano de Thor Y ahora nos persigue Con sus sobrinos ¿Por qué será? Si resucitamos a la cabeza Le puedes preguntar Vale ¿Sabes? Es un poco tonto Pero en el fondo Esperaba que encontrásemos Un gigante en esa montaña Se ve que abandonaron Midgard Todos menos la serpiente Puede que ella sea el último ¿Tú eres también El último de los tuyos? Por eso no te gusta hablar de... ¿Los míos? Es decir Tu familia Antes de madre y yo Tu procedencia Tu madre Tu padre No es momento Para eso Sí, señor Sinceramente Cuando jugué Yo los God of War Que fue en la PlayStation 2 Y en la PlayStation 3 No me acuerdo De su historia De Kratos Tío No me acuerdo De prácticamente nada Tendría que rejugarlos Porque no tengo ni puta Aunque bueno Eso es después Esto es una secuela O sea Una secuela no Déjalo Chico De acuerdo Ya me habéis fastidiado Este pequeño rato No pasa nada Si os quedáis No tenemos hambre Bueno No es lo que os ofrecía Hemos visto a tu hermano Pues enhorabuena Como se está poniendo Y seguro que encima Habrás dejado Que se vuelva a cargar Mi hacha otra vez Enséñame los daños Ese andrajoso No acertaría Con el peso Y el equilibrio Aunque lo tuviera Delante de las narices ¿Está comiendo bien? Eso creo Bien Ahora mejor ¿Y ahora qué más queréis? Cuando se enfrasca En su trabajo Sindri se olvida Hasta de comer Y cuando se acuerda Ni siquiera piensa En cocinarse la carne Supongo que el buen estómago De la familia Me lo llevé yo Junto con la inteligencia Lo añoras ¿Qué? ¿A ese mameludo? ¿Qué sabrás? Solo decía ¿Eh? ¿Te importa? Intento concentrarme Ya estoy en un descanso De mi descanso ¿Y para el crío? A ver si con esto Disparas mejor ¿Qué va a ser? Fuerta y... Es la que tengo equipada ¿No? Me imagino ¿O no? ¿No es la que tengo equipada? Sí, sí Es la que tengo equipada O he mejorado esto No me jodas Que he mejorado esta Dime que no... No, no Oro de AX Tío ¿Oro de AX? ¿Dónde coño Se consigue esa mierda La que tengo equipada Es esta ¿Y esa qué hace? Menos 12 de runico Tío No me renta No me renta Pero esta la voy a subir Vale Más cosas Aquí tendré cosas Para vender ¿No? ¿Esto qué es? Ah, no Estoy comprando Su puta madre Tío Vender ahora Encantamientos Esto fuera Y los azules Me los quedo Piedras tengo Encantamientos Ya está Ya tú ya está Pantera Ay, Diosito De mi goazón Va, esto me lo dejo Esto Lo dejo Lo dejo Aquí tengo objetos perdidos Esto nada Mejorar Puedo mejorar Esta mierda Pero no Porque tengo equipado este Vale, ya está Vámonos Siempre un placer Ahora Piraos Ahora Piraos Vale Tengo que ir por esa puerta ¿No? Sí Vale, supongo que tengo que Ir a las Eh A esto de los gigantes ¿No? Chico ¿Por dónde Volvemos Con la bruja? Primero hace falta Una barca Vale Y para la barca Es por aquí ¿Qué coño me haces? Y ahora ¿Por dónde Volvemos Con la bruja? Por ahí Junto a la gran estatua De Thor ¿Ahí hay alguna misión Secundaria? No Buah Es que puedes hacer aquí Ya digo Cinco misiones secundarias Y es muy probable Que pueden estar Muy guapos Tío Joder, eh Lo que pasa es que No tengo tiempo Me quiero pasar el juego Con la historia principal Y ya está, tío Para disfrutar Ya Ya jugaré las secundarias En otro momento Tu madre siempre contaba historias ¿No te contaron ninguna Cuando eras pequeño? Continuaremos En otro momento Bien Eh Oye, ¿aquí qué? ¿Cómo hago para llamar esto, tío? ¿O puedo ir por aquí? No, no Ah, la serpiente está ahí Eh Tendré que ir Desde el otro lado Imagino ¿O no? ¿Cómo coño? Ah, no es por aquí, ¿no? ¿Se te ocurre alguna historia ¿Se te ocurre alguna historia que contarme? Había un hombre que conocía Hacía tiempo Sus historias eran cortas Y significativas Suena Divertido ¿Te acuerdas de alguna? Hm Había una de una de una viebre Y una tortuga ¿Cómo la de Freya? No tan grande ¿Y qué ocurrió? Apuestan por una carrera Entre ellas La liebre está muy segura De su victoria Y es imprudente Mientras que la tortuga Se mantiene tranquila Y aplicada La tortuga gana No Sueles contar Muchas historias ¿Verdad? De acuerdo, mira El tema de habilidades No lo he mirado Porque se me han desbloqueado Al mejorar las armas Debería de mejorar cositas El tema del arco Madre mía Todo lo que se me ha desbloqueado Mamacita ¿Este cuál es? Estas son clave Estas me las desbloqueo Pero de tir ¿Y esto qué es? Me han dañado las flechas Y del combate cuerpo a cuerpo ¿Y esto? Tiene la cadencia de fuego Vale, esto es obligatorio La cadencia Y esto también Y esto de aquí también Las explosiones Que sean más grandes Y esto de aquí también Esas son obligatorias Aumenta la duración De la conmoción Las flechas de conmoción Causan más daño De conmoción Eh... Joder Eso también es obligado Y mil, ¿no? Vale ¿Esta cuál es? ¿Coño, lo sube? ¿Le mete un stun con esto? Bueno, vale poco, tío Vamos a hacerlo Si vale poco Vale Eh... ¿Y esto qué hace? Aumenta la duración de la conmoción Vale Vale Hemos gastado más de diez mil Creo con el niño Con el tema del escudo Estoy contento Así El combate de ira Igual lo podría mejorar Bastante Este vale mil Y es el pisotón Es que realmente Hostia, lo de la piedra ¿No? Cuatro mil quinientos Uf Es que eso pica mucho Ahora mismo, tío A ver qué tengo por aquí Esta puede estar bien Pero no soy Utilizarla mucho Oh, esto es bueno Vale, vale Esta me gusta, tío Esta sí Porque si no tengo equipada el arma Me la devuelve Y hace un combo, tío Está guay, tío Eso Vale ¿Qué tenemos más por aquí? Barrido torbillino Vale Detente un instante Tras un ataque Con el hacha Le veía tan Para cambiar de postura Una vez en la nueva postura Pulsa tal Para atacar Con un barrido ¿Y lo otro qué es? ¿Y lo otro? Detente un instante Tras un ataque Con el hacha Le veía tan Para cambiar de postura Una vez en... Vale Quiero que vaya mejor A ver Mientras corre Tremendo salto Vale, esta sí que me vale Esta sí que me está bien Vale ¿Y esto? Venga, va Lo pillo No está nada mal Va, esta no está mal Vale Vale, ya está Vale Yo creo que por ahí De momento ¿Esto qué es? ¿Estos son nuevos? Pero bueno Me quita suerte Claro, es que la que tengo aquí Es suerte Esta Esta sí que la podría cambiar Me quita rúnico Me da defensa Y me da reutilización La verdad que el tema De la reutilización Podría estar bien Pero me quita rúnico Que para algunas habilidades Me quita Daño yo creo Va, vamos a equipárnoslo No, esto no ¿Y el niño? Lo dejamos tal cual Armas Esto que tenemos por aquí ¿Qué tenemos equipado? A esta Tenemos hielo tal Esta que hace Aturdir Y tres de daño Vale Vamos a ponerle esta ¿Y esta? Toque de gel Esta sí que la podría cambiar Hostia, pero esta es la de Mantener pulsado La Q Y luego Esta está muy bien No, esa Esa la quiero mantener Claro Y aquí a lo mejor Uf ¿Y esto qué hace? ¿Ataque destructivo? Pero aturde Es que esta también es la polla Tío Porque es el daño en área Y la utilizo cuando hay muchos enemigos ¿Y esto qué es? Probabilidad alta de obtener una carga de salud Al acertar con tajo de ejecutor Y me quita suerte Es que necesito aquí suerte también Yo tengo casi Y aquí Ah, aquí puedo probar lo de los Lo de los Halcones estos Esto lo tengo nivel 2 Ah, yo creo que cualquiera de las dos está bien Lo voy a mantener Y el arma Se mantiene Vale Vale Continuamos Claro, por eso Por eso hay muchas mierdas aquí Que me he dejado Porque Se vuelven a reutilizar Los escenarios Entonces yo ahora mismo ¿Eh? Pero agua ha bajado Ahora mismo Al alzarse la serpiente Ya Lo sabía Puedo Puedo hacer cosas ¿Eh? Tenemos aquí un TP Ya sé que es muy poderosa Pero crees que realmente Podrá devolver una cabeza A la vida Parece competente En lo suyo Y no tenemos nada que perder Si no logra devolverla A la vida ¿Puedo quedarme la cabeza? No Puedes dársela de comer A los peces Vale ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Listo ¡Trumah! ¡Trumah! ¡Veneno enemigo! ¡Veneno enemigo! A ver ¿Dónde estás? ¡Veneno enemigo! ¡Veneno enemigo! ¡Veneno enemigo! ¡Veneno enemigo! ¡Veneno enemigo! Seguro que esto lleva fuera ¿Qué es esto? ¿Puedes venir aquí, niño? ¿Qué coño es, tío? A ver, hemos destrozado un sello Ya voy, ya voy ¿Y por aquí qué hay? Sí, pero aquí hay algo ¿Qué es potencial, chicos? Aquí hay algo que no me gusta, tío Ah, vale, esto me acuerdo yo, tío Aquí no podía pasar Y me rayaba que flipas Sí, pero el otro sello ¿Dónde coño está? Me falta un sello Ah, mira ¿Qué hay aquí? Chico, por aquí Espera, voy a abrir el... Mierda Eh, ¿dónde estaba? A ver, qué me dan Vale, perfecto Buah, me ha aumentado la ira máxima No sé si me estoy enviando o qué Pero... Creo que sí Por aquí no voy a poder, ¿no? Está cerrada con magia Otra aparición Y aún así No eso Quiero decirlo Ya estoy Y ya estoy Tío, ¿no sale o qué? Vale. ¿Y esto cómo se quitaban esas raíces? Hostia. A ver, yo creo que sí que sé cómo puedes ir. Pero eso lo puedes pasar tú, creo. ¿Qué pasa? Ah, desde aquí puedo... No creo. No, no, eso es para venir, la que está aquí. Tendrás que escalar... Por aquí. O no. O no. Venga. Ya, casi. No puedo saltar con esos tablones de madera en medio. Ya, niño. Venga, niño, vamos. Que lo tenemos allí todo el día. ¿Qué dice? Otro acertijo. Por nuestro bien, aliméntame. Si te excedes, lo consumo todo. La respuesta no estará lejos, igual que antes. Ahora lo veo. Pone fuego. Claro. Vol. Sí. Bandada de cuervos. Invocación lúnica. ¿Cuántas invocaciones hay, tío? Puta locura, ¿no? Ahí arriba no puedo ir, ¿no? Imagino. O sí. No. No, no, no. No puedo, creo. Vale. Pues... Continuemos. ¿Eso qué es? O sea, que vamos a volver por aquí, ¿no? ¡Vame los huevos, niño! O no, espera, a ver. No. No, no. Aquí vamos a volver seguramente. Nada. Joder. Primero lo de la lucecita. Luego lo de... Lo de los cristales estos rojos, tío. Y luego es que tenemos ahí puertas... Mágicas. Seguramente tengamos que volver por esta zona. Porque hay... Hay puertas de esas... Que no puedo... Que no puedo pasar. Están bloqueadas. Hay que ir por aquí, ¿no? Vamos. Atrás, Aesir. Creo que los dioses no son bienvenidos. Ahí está. ¿Se acordará de nosotros? Hombre. Es que si no se acuerda... Ya le recuerdo yo. Aquí, chico. A ver, déjame que lo lea. Sí, lee, pero rápido, va. ¿Ya está? Se había añadido. Ok. ¿Qué tal, Chorley? ¿Está tu amiga la bruja por aquí? ¿Qué es ese nombre? Me dijo que se llamaba así. O al menos así me sonó en la cabeza. Chorley. ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¿Cómo? ¡Drogur detrás de ti! ¡Drogur detrás de ti! ¡Drogur detrás de ti! ¿Cómo? ¡Gracias! No estoy listo. ¡Ya está! Creo que lo tienes. Vale, lo tenemos. ¡Hola! Me alegro tanto de volver a verte. Sabía que estabas viva. ¡Hola! Resucitarás una cabeza. No sé si entiendo lo que... Espera. ¿De dónde las has sacado? Las flechas. Debes dármelas. ¡Venga! Son un regalo. Haz lo que dice, chico. Esas flechas son peligrosas. Malignas. Si cuentas más, destruyelas. ¿Lo entiendes? ¡Que si lo has entendido! Eh, tampoco te pones así. Sí, lo entiendo. Si las veo, las destruiré. No quería gritar. Perdóname. Por favor, coge mis flechas a cambio. Ya no las necesito. Hombre, si están bien. Si son mejores, vale. Bueno. ¿Qué es eso de una cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Lo mataste tú? A petición suya. Dijo que podrías revivirlo. ¿Yo? ¿Seguro que le oíste bien? Por favor. Ponlo en la mesa. Emily. Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua. Sujétalo. Vamos a verlo. Bueno. Parece que no se ha deteriorado y el cerebro sigue intacto. Un corte limpio. De todas las cabezas tenía que ser esta. Espero que sepáis lo que hacéis. Ahora sujétala bajo el agua y no la sueltes. En serio. ¿Bajo el agua? Coño. Pobrecillo. Es suficiente. Ha funcionado. Deja que lo vea. ¿Qué cojones? Mimir. ¿Eres tú? Sí. Ven. Ah. Hola Freya. Tienes buen aspecto. ¿Cuánto tiempo? Si he hecho esto, ha sido por ellos. En lo que a mí respecta, muerto estás mejor. Os haría una reverencia, majestad. Perdonadme. Si hubiese sabido que la bruja del bosque era la misma Freya, no os habría propuesto esto. ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿No lo sabías? Lo siento. Cuando se sepa que Mimir es libre, la cólera de Odín no se hará esperar. Eres una diosa. Sí, antaño fui la líder de los Vanir. Pero ya no. ¿No crees que debiste decírmelo? ¿De verdad crees que puedes sermonearme por eso? Nos vamos, chico. Pero... Ahora. De nada. ¿Por qué has hecho eso? No es de fiar. ¿Por qué es una diosa? Es que no has aprendido nada. Pero nos ha ayudado. Mintió. Hay quien valora su intimidad. Es mejor no juzgar, hermano. Cuando quiera tu consejo, cabeza. Te lo pediré. Entendido. Llegame al templo de Tyr, en el lago de los nueve, y os conduciré a Jotunheim, como prometí. Conocemos el templo. ¿Qué hay allí? El último gigante vivo de Midgard. ¿Quién mejor para indicarnos? ¿La serpiente del mundo? Me cago en la puta. ¿Sabes cómo hablar con ella? Me cago en la puta. Habla un idioma antiguo, más antiguo incluso que estas montañas. No queda nadie en Midgard que lo hable. Me cago en la puta. Excepto yo. ¿Tú? Pues sí. Pues sí. No teníamos un pesado. Ahora tenemos dos pesados, tío. ¡Hostia puta! Como me toque las pelotas. Tiro la cabeza por ahí, por el río, eh. Me cago en la puta. Eh, vale. Cosas. Esto no puedo hacer nada todavía, ¿no? Vale. Eh, tenemos que ir para aquí. Madre del amor hermoso. Kratos se le va a poner la cabeza como un bombo, eh. Es que encima le da palique al niño. ¡Buah! Como el niño no hablaba ya. Eh, ¿dónde tenemos que ir? Ve al culo de la serpiente. A ver. Eh, puedo hacer TP, ¿no? Tienda de Brock. Sí, vamos a hacer TP. Vamos a hacer TP. Puedo, ¿no? Go. ¿Dónde coño es esto, tío? Minir, ¿por qué te escupió Freya en la cara? No. Habla de Valdur. Dice que nada puede dañarlo. Sí. Valdur es invulnerable a cualquier tipo de daño, sea físico o mágico. La arrogancia de un dios. Todos tenemos nuestro punto débil. Me temo que él no. Valdur es invulnerable a cualquier tipo de daño, sea físico o mágico. Eso ya lo has dicho, Minir. ¿Así? ¿Cuál es la fuente de este poder? Bueno, si no recuerdo mal, era... ¿Un hechizo? Minir. Tengo partes del cerebro aún sin revivir. Solo necesito un momento para despertar del todo. Espero que no esté roto. ¡Cállate, bro! ¡Cállate! 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 ¿Ven yo? Vale. ¿Por qué hace eso? Odín erigió esa estatua en honor de su hijo Thor. Viendo todo lo que aborrece la serpiente del mundo a ese asqueroso traidor, debe de haberse hartado de mirarla. Pero, ¿no se hará daño? Bueno, Thor y él tienen una historia tremendamente desagradable. O al menos la tendrán. Supongo que despertarse viendo esa cosa era peor que la idea de que la piedra maciza le atravesase el gaznate. ¿Quieres que le pregunte? No. Solo nos importa, Jotunheim. Jotunheim. Bueno, deséame suerte. Jotunheim. Jotunheim. Parece que me recuerda. Pues aquí estamos. Hablando puntas del siguiente. Conoce tu pérdida. Va a ayudarme. ¡Effel! ¡Effel! ¡Oh, Fumbo! Curioso. ¿Qué pasa? Nada de lo que preocuparse. ¿Qué va a hacer? Se asegura de que vamos en la buena dirección. Necesitamos dos cosas para llegar a la Tierra de los Gigantes. La runa, que sirve para viajar al reino de Jotunheim y encontrar el cincel para tallar esa runa en la puerta especial. ¿La que hay en la cumbre donde te conocimos? Eso es. Pero los gigantes, en su infinita sabiduría, vieron que no serviría un cincel normal. Solo la punta de un cincel mágico puede abrir la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por unos instantes parecía enfadada. Ah, creyó que había dicho que erais amigos de Odín. Disculpad, nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio. Madre mía. A ver. Madre mía, ¿eh? Explorar, en verdad, ¿eh? Pero nosotros vamos a lo nuestro. Es aquí, ¿no? Ah, tenemos que ir a la barca. Y cuando lleguemos a la barca, podemos ir a buscar el cincel especial o dedicar un rato a explorar. Me parece bien cualquier opción que elijas. ¿Dónde está el cincel? Sigue remando hasta las estatuas de los reveros y pasa entre ellas. Joder, ¿y aquí qué? Minir, nunca me contaste por qué Freya te escupió en la cara. Basta. Se acabaron las historias. Al menos mientras andamos. Terminaré más tarde. ¿Esto qué es, tío? Es que, joder, me da ganas de probar... ...de ver toda esta mierda, tío. ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Lo liberamos o qué? Eh, el tema es... ¡Coño! El tema es si lo liberamos... ¿Será amigo? ¿Os ayudará? ¿Podremos invocarlo? ¿Te imaginas? ¿Te ha dado, niño? O sea, esto... No sé si son enemigos fuertes, tío. No tan fuertes, creo. Lo voy a derribar. ¿Estás listo? ¡No estoy listo! ¿Cómo llegó tu amigo a ser un dragón? ¿No es? Ese pequeño mannacido... ...era un agente constante de molestias... ...para reírse. ¿Y por qué liberarlo? Vale, hemos quitado un sello... ...faltan dos más... ¿Y dónde está el otro? ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Se está atacando a nosotros? Mira que no le ayudo, eh. Lo mire porque no me toque los cojones. Nos está atacando a nosotros, eh. ¡Me cago un vistazo, madre! ¿No tenemos que ir, niño? ¿Por aquí? ¿Habrán cuevas o algo? Mira, aquí hay uno. ¡Hostia! ¡Coño! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! No, 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 de un toque me mata este pavo ¿Cómo? ¡Ostia! Esto creo que hay que pasárselo más tarde, yo creo Ah, que yo creo que me lo puedo pasar, eh Le he quitado el... Sí, el otro está quitado Yo creo que me lo puedo pasar, eh Pero, eh, quiero averiguar dónde está el otro Que creo que es por aquí, ¿no? Quiero averiguar dónde está el otro, a ver si es jodido O igual ahí es pasándose... No, esto es un coge por la derecha, a lo mejor El otro está ahí Ah, no, pero ese es el que subo yo por la derecha, tal, ¿no? ¿Y el otro dónde está? Hay una cueva por ahí a la izquierda, ¿no? A ver Por aquí Vale, ¿no? No has contestado al chico, cabeza ¿Cómo se convirtió este enano en dragón? Bueno, no lo sé seguro Pero diría que... Vale, ese era fácil Está guapo, tío Las misiones secundarias, eh Yo creo que van a estar guapas en este puto juego, tío Pero no me las voy a hacer Me voy a hacer esta porque, mira Me he enviado sin querer, pero... Eh, va a hacer la explosión, va a hacer la explosión ¿Cómo? ¿Qué dices, tío? ¿Cómo coño? Bueno, bueno Lo que acabo de terminar Es igual Aún lo pensamos Me da igual esto, la verdad Oh, puedo hacer... Puedo destruir esto, ¿no? No Vale, listo No, 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 no Lárgate, lárgate, niño Lárgate, 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 niño Lárgate ¡Uf! 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 Me he hecho caca Me he hecho caca Joder, me he liberado ya, ¿no? Gracias, AscoGolic Pon el follow en trobo ¿Cómo? ¿Qué es esto? No, 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 no ¡Coño! ¿Qué es esto? ¡No! Tío, ¿de verdad? Te estoy puto liberando Me estás jodiendo la puta vida ¡Eres tonto! No puedo liberarlo todavía Va, tío Que le den por culo al dragón, tío Estoy detrás Que le den por culo Es que lo tengo hecho ya, en verdad Bueno, no de todo, ¿no? A ver, si yo voy aquí Para esto Para esto, tío ¿Me está recuperando? ¿Me está de culo parido? Dios Ha citado mucho esa mierda, eh Eh Tío, hijo de puta Uh ¿Se ha recuperado, tío? ¿Por qué? No Muérete, cabrón No, tío Ah, que le den por culo No, 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 tío Continuamos, eh Esto creo que Se me va a dar las manos Vámonos de aquí Bien por culo al dragón De los cojones O Es que en verdad Tengo curiosidad de Si lo libero Si me lo Me lo puedo invocar O alguna historia así No creo, pero Porque igual nos Nos Como que nos debe Un favor, ¿no? Por así decirlo Pero tengo que matar A esos mierdas, tío Y me tocan los cojones A ver, espérate ¿Me los puedo llevar aquí? ¿Me los puedo llevar aquí? ¿Sin que es el dragón? Sí, ¿no? Sí Me los puedo llevar aquí, tío Mierda Va, va, va Volvemos Ahí me los paso O sea, ahí Ahí sí Es que entre el dragón Y los otros, tío Me tocaban mucho los cojones Oye, ¿aquí dónde voy? Joder, chaval Lo que me quita la mierda Eso, ¿qué dices? No puedo Un perrón ¡Ruba! Vale, cuidado ¡No! No puedo ¡No! Nada, tío Me cago en la puta Es que menudo los golpes meten, tío Pero creo que Igual tengo que salir cuando están a mitad vida Porque si no se recuperan de vida Si se recuperan la vida es una puta mierda A ver Esto es un reto, tío La verdad Me gusta, pero Me hace retrasar en mi objetivo Entonces lo que voy a hacer es Solamente a la... ¡Dos! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Muerto! Así de fácil ¡Noooo! Atreus ¡No! ¡No me dejes aquí solo! ¡No me dejes aquí solo! Hombre, igual No, tío, que va Digo, voy a ser un poco agresivo A ver si puedo cargarmelo rápido a uno Pero bueno, con los lobos en... Sí, voy a intentar dejarles que se acerquen Puedo hacerlo Ay, aquí tengo una vida, eh Vale, voy a dejar que se acerquen Oh, tío Vale, estáis... ¡Coño! ¡No! ¡No! ¡Ah, qué pena, tío! Le había matado, tío A la puta bruja Aún así, teniendo a la bruja Fuera del partido Y los otros dos Tengo que esquivarlos sustantemente, tío A ver Que si no me cargo a la bruja Me va dando por culo desde la distancia, tío Con esos ataques Y si no me cubro, me la lía Oh, me ha dado Hostia, me ha dado No Dame vida de alguna manera, por favor Quedamos tú y yo, crack Necesito tiempo ¡No! ¡No, tío! Por favor, lo tenía ya Y no tengo piedras de resurrección Ah, tío Lo pudo hacer, tío Lo pudo hacer Puta mierda Es una aparición No puedo Veneno, cuidado Aún no Aún no No ¿Qué me ha matado? Ah, la bruja habrá sido Habrá sido la bruja, tío Sí, Jorgenso Qué lástima, tío Me cago en mi puta madre, tío Voy a liberar a ese puto dragón Después de lo que me cuesta Ya es por mis cojones Igual esto es Demasiado nivel para Para lo que estoy yo Seguramente ¡Mi mierda! Coño ¡Ostia! ¡No! Estoy jodido Estoy jodido Estaba jodido Estaba jodido Estaba jodido Necesitaría coger una piedra De resurrección, la verdad Si no, es un poco jodido, tío Tener ahí un res Bajo la... Pero bueno Tiene que haber alguna manera también No sé, tío Aquí es que le van pegando también Pero los rayos también tengo que esquivarlos yo Coño, que ahora tengo a eso también Tócate los huevos, tío Toma Menudo cate, chaval Me ha quitado toda la vida, tío ¡Buah! Es que estoy haciéndome una no-hit Porque no me jodas, tío Hit que me... Que me dan Hit que me revientan, tío Esta zona yo creo que no es No es para mí ahora mismo, yo creo Me he venido arriba aquí ¡No! ¡Buah! ¡Ja, ja, ja! Ni... Ni protegiéndome con el escudo, tío Ni locos Me deja como medio estuneado con el escudo Si me protege Bueno, ya sé que... Ya sé que bloqueando el ataque no puedo ¿Y la acospeación? Lo siento, no puedo No ¡Hostia! No, 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 tío ¡Buah! ¡Buah, tío! ¿Cómo lo hago, tío, esto? A ver, casi me lo hago antes a los tres Y subiéndome ahí arriba No, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué maldado! ¡Oh, tío! ¡Madre! ¡Cuidado! ¡Aún no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre! ¡Madre! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Madre! Es que el dragón también le pega a ellos Y me beneficia un montón, tío El tema es que los que van con el... Con la antorcha esa Se recuperan la vida Entonces Si no lo aprovecho ¡Uf! Aquí me protejo de los rayos del dragón ¡Aparición delante! ¡Truma! ¡Padre! ¡Cuidado! Hace dos hits Tres hits ¡Hostia! ¡No! ¡No, tío! Debe... Es un hit, tío Lo que me... ¿Se juega algo bien? ¡Joder! Pues es mejor que muchos que salen a día de hoy, tío Si eso te sirve A ver... ¡Deparición! ¡Ruma! ¡No estoy listo! ¡Veneno! ¡Cuidado! ¡No! ¡No estoy listo! ¡No! ¡No! ¡Falda aquí! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Uno fuera! ¡No fuera! ¡Uno! ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡Viene los otros! ¡No me jodas, tío! ¡Hostia! No No, párale ¡No! ¡No! ¡No, tío! No, yo estoy enganchado a un juego azul, así que mejor me caigo ¿A qué juego? ¿Me voy a estar enganchado? Yo creo que con el dragón tengo que acostumbrarme, porque es que me beneficia mucho, tío ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Listo! ¡No estoy listo! ¡Truma! ¡No! ¡Joder! Creía que son tres hits, no cuatro ¡Me cago en tu puta vida, cabrón! ¡Wow! Me ha engañado, tío O sea, siempre hacen tres hits No cuatro ¡Aparición delante! ¡Truma! ¡No puedo! ¡Uno! Dos Tres Cuatro ¡Ahí son tres, Melwi! ¡No me jodas, tío! Contra el suelo, pero yo no digo contra el suelo Digo su combo en general Su combo en general Había contado antes tres Y ahora son cuatro No sé por qué Que se podía cortar No, no sé por qué No me jodas ¡Tirorí ro-ri! ¡Tirorí ro-ri! ¡Tirorí ro-ri! ¡Una aparición! ¡Turuma! ¡Lo siento! ¡No puedo! ¡Un fernob! ¡Me he cometido! Nah, tío Me ha dado los rayos, ¿no? Yo es que es la primera vez que lo juego, me cuyo Se me dan mal los juegos estos Yo creo que no se me dan mal, tío Lo que pasa es que No sé Es lo que hay, tío Son juegos que te hacen morir sí o sí Y ahora mismo en este En ninguna He palma tanto como en esta zona Pero esta zona porque es de nivel superior Ay, no he oído activar Por eso están en las barras de nivel morado, ¿no? Porque es la primera vez que los veo con nivel morado Oh, tío Es que es un hit Nah, tío, paso Paso de esta zona ya, tío Me den por culo No quiero detenerme más con ello Ya me completaré el juego 100% Cuando me salga de la polla, tío Me den por culo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Estaba muy tranquilo jugándome mi historia principal Cuando me he desviado Y me ha tocado la polla Esa zona Minir Nunca me contaste por qué Freya te escupió en la cara Bueno, me culpa de gran parte de la situación actual Y algo de razón tiene Todo se remonta a la larga guerra entre los Aesir y los Vanir Antes de eso Las guerras eran victorias sencillas para los Aesir Pero los Vanir demostraron ser igual de capaces Ambos bandos sufrieron pérdidas terribles Y para muchos de nosotros Aquello dejó de ser divertido No era más que una pérdida de vida sin sentido ¿Sabes qué? Te la contaré luego ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¡Au! Detrás de ti ¡Alta! ¡Alta! ¡Aún no puedo! ¡Aquí ya está ahí! Voy a liberarla. Está completa. R. Vuelva a estar completa. ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia Seidor de Gulbig es ilimitada. Puede reunirte con los que has perdido. ¿Sí? ¿Cómo? Chico, puedo oler tu duelo, niño. Te aseguro que su magia es lo bastante fuerte como para crear puentes entre la vida y la muerte, aunque sea por poco tiempo. Chico, nos vamos. Han diseminado tres huesos de la dulce Gulbig por el otro lado del lago. Eh, que no me cuentes tu vida, tío. Tráeme sus huesos, niño. Gulbig te recompensará. Eh, Omar Rusya, ¿no conoces God of War? Pues claro que... ¿No le has oído? Podríamos volver a hablar con mamá, si echamos un ojo mientras... Busca tú si quieres. Yo no voy a distraerme con esa intelequia. Eh, ¿esa atrás? Eh, ¿tiene mejores gráficos que con Grobley? Obviamente sí. Obviamente sí. El rinfer que buscamos, ¿qué es? Me alegra que lo preguntes. Tengo una historia que te encantará. Hace tiempo existió un gigante colosal llamado Zomur, que pese a su tamaño inmenso era el mejor cantero del mundo. Es un juego de aventura. Que te lo pasas y ya está, ¿sabes? Por así decirlo. No es un juego multijugador como con Grobley. Son juegos muy, muy diferentes, tío. Coño. Por esto, mañana, eh... Haré directo de con Grobley. Tengo códigos para sortear, eh. Así que mañana os espero por aquí en el canal. Si queréis unos Soberano, Tía Premium o lo que sorteo. Contra más gente participemos, más códigos sortearé, seguramente. Así que avisad a gente, amigos, lo que sea. Y sortearé más cosas. ¡Thor lo mató! Coño, el hacha de Thor. O sea, el hacha, el martillo. Pues en... Para mí, por la tarde. ¿Por la tarde? ¿Mañana qué es? No, mañana... Mañana por la mañana. Mañana por la mañana haré directo, pero no sé. ¿De qué? Por la tarde... Cuando venga de entrenar, creo. Oh, estamos aquí. Dentro... Dentro de... Veinte horas, más o menos. O dentro de veinti... Sí, dentro de veintidós horas o así. ¿Cómo? Ehm... A ver, vamos a derrotar a este bicho. A ver... ¡Gliosta! ¡Ulferlo! Esto ya respeta. Lo siento, no. ¡Gracias! Puto juegazo, tío Puto juegazo, tío Es que... Las ejecuciones es que son lo mejor, tío Qué puto juegazo, tío Esto supongo que no se puede abrir ¿Y cómo coño? ¿Cómo coño quito el hielo? Aquí... Es que aún queda fuego, yo creo ¿Esto qué hay que hacer? ¡Oh, bonito truco! ¡Ah, mierda! Vale, 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 vale Se recarga, se recarga Digo, habrá alguna flecha que destroce los hielos y todo eso Pero no Vale, vale, vale Me falta como... Saber cómo abrir los... ¿Cómo abrir las puertas mágicas? Me falta por saber Por aquí Hay que subir por aquí ¿Eh? Toma Protector de C Vale Yo creo que no voy a tardar, eh O sea, me voy a ir enseguida a cenar Ahí está Busca la punta del cincel Es la magia que queremos Uf, aquí tiene pinta de que va a pasar algo, ¿no? Enemigos más adelante Enemigos Vamos a hacerlo Vamos a dejarlo aquí, yo creo Eh, Atreus Así que Lo dejamos aquí A ver un momento Dios Qué guapo, tío Qué guapada Vale Vamos a guardar aquí Y otro día continuamos Vamos a guardar aquí Vamos a guardar aquí